Bueno, chat, ¿jugamos con Full Gaze? Se pica. Uy, encima voy a poder jugar con el joystick. Qué rico, cómo me gusta jugar con el joystick. No me digas que no mande el joystick. No juego hace mucho, ¿ok? Apuesten con cabeza. No apuesten con 15.000, 20.000, 30.000 puntos de una. No sean enfermitos, porque yo los conozco a ustedes. Porque si no, me van a romper las pelotas a mí después. Perdí todos los puntos, carrera. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora ya no soy una carrerista. Creo que quiero dejar de ser carrerista. Creo que sinceramente consideraré muy seriamente dejar de ser parte de la carreretear a Army. Porque de verdad no quiero perder más puntos contigo. ¿Quién lo diría? Que quiero aceptar el amor por telepatía. ¿Les gusta mi skin hippie? ¿Qué opinan? Chicos, ¿por qué votaron 2.000.000 a que voy a perder y 300k que voy a ganar? Chicos, están flasheando. Tengo que llegar a la final, ¿no? Ganar una corona. Entiendo que no me tengan fe, pero 2.500.000, 2.500.000 que no. Chicos, por favor. Les voy a trijardiar y les va a recaver. Es lo único que voy a decir. ¡Empezó, guacho! Guacho, estoy repicado. ¿Qué haces? A mí no me pegaste, pedíme perdón. Reparen que hay muchos niveles que no conozco, ¿eh? Estoy medio desactualizado sobre el Falwee. Está bien que hayan votado que iba a perder. Estuvieron muy bien. Vean por qué les digo. Vale, vale, que sí, Keroro, que sí, que sí, Keroro. Está bien, Keroro, que sí. Que sí, Keroro, que sí, que eres buenísimo, Keroro. ¡Ew, un día quiero jugar con Keroro! Si alguien es viewer de Keroro, ¿le dicen que algún día quiero jugar con él? ¡Hoy aprendí algo de Keroro! ¡Hoy aprendí algo de Keroro! Lo voy a intentar. Lo intento, lo intento, lo intento. Hoy vi un clip de Keroro en TikTok. Lo voy a hacer. Ok, no me salió. ¡Casi, eh! Casi me salió, ¿no? Estuve ahí nomás. Mami, yo te gusto porque soy un locotron y prendo un blon con un DJ cabrón. Ok, este lo sé, este lo sé jugar. ¿Quién se clasifica? Nada, me estás matando, Jaron. ¡Ey! Vale, chicos, hoy les voy a enseñar un poco este exploit, ¿vale? Tiene que venir aquí, ¿vale? Vale, viene el ventilador, ¿vale? Nos tiramos aquí. Ah, 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 ah. Vale, chicos, nos caemos, no pasa nada, chicos. Subimos de nuevo. Vale, chicos, nos volvemos a caer. Vale, tomamos, cogemos este tubo de aire de aquí. Cogemos este rebotín. Allá vamos. Escribamos esto. Tú, qué guapo, ¿eh? Sí, capo, en cuatro horas viajamos. ¿Qué haces? Hola, Iván. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Las casitas van a viajar juntas. Y recen, por favor, que no se caiga el avioncito porque si no, hasta luego. ¡Amigos, soy buenardo! Por favor, espérenme que yo he descubierto el camino a América. Espérenme, 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 espérenme. Hola, espérenme. Chicos, chicos, quiero un lugar. ¡Sí, chicos! ¿Casi fliclé? ¡Sí! Estoy clean, ¿eh? ¿Ya llegué al final, chat? No me agarres, mono, chupapí. Forro, salí. Amigo, los clips que veo desde Queroro en TikTok me tienen que ayudar a ganar. Sí o sí. ¡Dios, qué nervios, eh! Sí, se cae, se cae, chat, se cae. Se cae, chat, se cae primero que yo. ¡Se cayó! ¡No! ¡Casi gano! ¿Eviste las falsas? No, mirá lo que me tocó. Mirá lo que me tocó. Speed run hago acá. Arrancamos, arrancamos, arrancamos. Primero que nada, esta de acá es. Pum, listo, pasamos. Ahora esta de acá es. Reboté. Esa de acá. Pum, listo, no pasa nada. Pasamos igual, pasamos igual. Tranqui. No, amigo, voy a perder. Amigo, voy a perder. ¡Bebecita! ¡Uva! ¡Eres una diabla! ¡Eaah! Salí, salí. Salí, caballo, chupapi. Decime que se o... Al puto límite, Dios. ¡Eres mala! Bueno, chicos. Vale. A ver qué toca, a ver qué mapete, a ver qué mapete toca. Vale, chicos. Balanceo y mareo, vale. Les voy a mostrar un atajo que he estudiado en estos días en este nivel, ¿vale? Vamos a ver cómo salimos, cómo empezamos. Vamos a ver si la suerte está de nuestro lado y a darle. ¡Vale, chicos! Estamos bastante adelante, estamos bien. Vale, comenzamos, saltamos aquí. Vale, chicos, esto se va a levantar bastante. Saltamos rápidamente a este. Vale, perfecto. Bien, pasamos aquí, ¿vale? Vienen los de la derecha. No pasa nada. Bien, aquí saltamos, esquivamos. Perfecto. Aquí saltamos de nuevo. Otra vez. Vale, sacada de rabo, tú. Tú, por cierto, qué guapo se va este nivel, ¿eh? Guapísimo, tú. Vale, saltamos a este, chicos. Aquí la puerta se nos cierra en la puta cara. Saltamos, llegamos igual, llegamos igual. Perfecto, bien. Aquí hay que hacer una sacada de rabo. Veamos qué tal se nos da. Aquí. Saltamos aquí. Vale, saltamos a este. Vale, perfecto. Bien, bien. Saltamos a este por último. Y aquí llegamos, ¿eh? Bien, perfecto. Y ya, ahora sí. Uf, Dios. Casi era el lío, ¿eh? ¡Dios! Casi era el lío, tío. Vale, sacada de rabo, chicos. Tiramos un gesto. 3,60. Vámonos. Bueno, bueno. ¡Wow! Vale, tío. Vale, 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 vale. Dios, qué guapo este nivel, tú. Vale, que clasificamos primero, creo, ¿eh? Segundos, terceros, por ahí. Sí, yeah. Sexy, sexy, y lo sé. Soy sexy, y lo sé. Yeah, imagina en mi cabeza. Una vez más y una vez más. Yeah. Salto, salto, saltando, 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 saltando. Y los del fondo, dale. Dale los del fondo, bachata, bachata. Saltamos, panchini, panchini, lo tiramos. Al panchini, lo tiramos. Al panchini, lo tiramos. Lo agarramos, lo tiramos. O panchini, lo empujamos, lo empujamos, lo empujamos. Al que se copia, lo empujamos. Ah. No, pido serias disculpas porque van a pensar que estaba trolleando, pero solo me estaba divirtiendo. Esta se va a picar 100%. Esta es la que más se va a picar de todas. Vamos, ¿eh? Bien, 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 bien. Venimos bien. Por acá, tranqui. Saltamos acá. Perfecto. Saltamos acá. Bien. Impecable lo nuestro. Pasemos todo por acá. No sean boludos. No pasa nada. Los esquivo. No pasa nada. Esquivo también acá. Vuelvo a esquivar. Bien, bien. De hecho, llego a pasar por ahí. Me choco esto. Bien, chicos, creo que voy muy último. Pero acá puedo tomar la delantera, ¿eh? Estos son muy malos. Esto hay que agarrarlo así, miren. Por acá. Por acá, 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 por acá. Dejemos que este martillo nos despegue. Ese lo esquivamos. Acá hacemos así. Así. Y acá tiramos un baile y saltamos. Bien, chicos, clasificamos. Fácil. Este es fácil, chicos. Tenemos la victoria asegurada acá. Vale, chicos. Básicamente, te subes aquí, ¿vale? Esperas a que salgan las frutas y tal. ¿Vale? Y cuentas. Bien, tenemos una fruta verde, dos frutas verdes, una roja con estos huesos verdes también. Nos subimos aquí. Tranquilos. Aquí, chicos, lo que vas a hacer es que la pantalla, ¿vale? Nos va a mostrar una cantidad de frutas, básicamente. Bien, una era esta. Así que, nada, nos quedamos aquí. Esperamos. Hay un... Algunos se cayeron. Vale, qué tontos, ¿eh? Dios, qué gilipollas lo que se han caído, ¿eh? ¿Qué pasa cuando estás queriendo hablar como español y te trabas y quedas como un pelotudo, boludo? Vale, chicos, tenemos una granada morada. Tenemos dos por aquí. Tres de las anteriores. Tres de estas de las de antes. Las guapas. Si sale dos, chicos, tenemos que ir a la granada morada. Si salen tres, la fruta de antes. Vale, lo tenemos, chicos. Vale, va a salir dos. Granada morada, chicos, entonces. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, Dios? Qué largo el nivel, ¿eh? Qué pesado, tú. Vale, tenemos dos bananas, chicos. Tenemos dos granadas moradas. Tenemos cuatro papayas. Tres estrellas. Uh, me va a preguntar por las estrellas, ¿no? Si dice tres, es las estrellas. Es una trampa. Uh, ¿qué había de cuatro? Esta. Papaya. Sí, es una pera. Chicos, es lo que yo quiera, ¿ok? Es mi stream. Vale, chicos, tenemos este nivel del rayo de luz, ¿no? Vale, este no es tan difícil. Aún así, quizás algún pesado que aquí nos atrapa o algo por el estilo. Y la tenemos un poco difícil, ¿eh? Pero por lo tanto, se puede, ¿eh? Vale, vale, llegamos primeros. Increíble. Subimos aquí. Vale, vale, volvió. Qué suerte, tú. Bien. Nos matemos arriba. Bien, nos moleste. Bien. Uh, Dios, le ha bugeado, ¿eh? Vale, seguimos sumando. No pasa nada. Dios, qué troll que está esa luz, ¿eh? Dios mío. ¡Dios! La concha. Listo. ¡Ja, ja, ja! Evita caer en el fango. Me dicen como si fuera fácil, ¿eh? Vale, básicamente hay que esquivar aquí los objetos estos que salen de los cañones. Y ya estaríamos. Queremos el tomate, la sandía ahí. Puto gallo que me está agarrando, tú. ¿Por qué me agarras, tío? ¿Qué estás haciendo, tío? Guarda la ciruela. Dios. No me toques los cojones. Puta gallina de los cojones. Dios. Vale, paciencia. Puta gallina. ¡Kikiriki! ¡Vamos! Sacada de rabo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Final! Se los dije, se los dije. Carrera que eres muy majo y tal, pero que no sabes jugar al Fall Guys. Que no sé qué ni sé cuántos. Cómo he cerrado bocas, ¿eh? Y aquí también me llevo la corona, vamos. Me la llevo por saco. Seguimos a la gallinata que sabe lo que hace. Rebotamos aquí. ¡Dios! Puta gallina, loco. Izquierda. No, derecha, derecha. Dios, puto pato subnormal. Ganso subnormal de los cojones. Dudo mucho que lleguemos, la verdad, pero... Nada, ¿qué va? Lo intentamos. Vale, vale, vale. ¡Ay, Dios! Dale, cabeza de pija rosa. Toma coronazo. Gracias. Gracias.